Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arranca los competidores. La partida es mala para Millionaire Runner, el número 5 y también tiene problemas Gemolister, aunque rápidamente viene a buscar la carrera. Por la parte interior de la cancha, Son Lonshu toma el primer lugar. Gemolister, que partió mal, apura el paso y ahora toma el primer puesto. Se queda en el segundo Son Lonshu. En el tercero aparece Pepe de Hunter. En el cuarto está el exemplar 2, este es Liu. En el quinto se viene quedando el exemplar He Smoking Hot. Junto él viene apareciendo el exemplar de Esther Rowe, mientras que Millionaire Runner se ha quedado en la última colocación. Domina Gemolister. Trae ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre Son Lonshu, que está en el segundo. El favorito, Pepe de Hunter. Muy tranquilo en el tercero. 23-12. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto estuvo Estad Liu. En el quinto, Esther Rowe. En el sexto, He Smoking Hot. Mientras que el cinco, Millionaire Runner, está en la última colocación. Por la parte externa, Son Lonshu desplaza. Allá viene a buscarlo. Pepe de Hunter por la parte externa. Gemolister viene quedando en el tercero. En el cuarto, Esther Rowe. En el cuarto, Esther Rowe. En el cuarto, Esther Rowe. El que trata de mejorar desde el fondo es Millionaire Runner junto a Esther Rowe. 45-4. El parcial para la media villa. Son Lonshu en punta. Intenta la esprintada. Jaramillo, pero tiene Pepe de Hunter muy cerca. Allí en el segundo, al tercero. Mejora Esther Rowe por la parte exterior de la cancha. En el cuarto se queda Estad Liu. Pepe de Hunter contra el tres, Son Lonshu, que se defiende cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard. Por dentro, el emper Son Lonshu. Por la parte externa, Pepe de Hunter desplaza y se va al primer lugar. Atropella ahora Esther Rowe desde el tercero. Pepe de Hunter está en punta. Saca ventaja de dos, de tres cuerpos y no puede perder el pupilo de Zafi Joseph. Con la novena victoria de Tyler Gafaleon en el sprint mid, gana Pepe de Hunter. Segundo, Esther Rowe. Tercero, Son Lonshu. Cuarto para Milionarios Runner.